Ya teníamos muy descuidada la parte de las plantas, así que ayer en la noche decidí hacer algunos cambios, sobre todo organización y limpieza, ¿no? Y bueno, por eso tengo esta maceta aquí adentro, porque los gallitos Zebrick ya están afuera, o sea, ellos están en libertad y no quería que se puedan comer las plantas. Ahí andan. Hicimos un poquito de espacio, liberamos esa parte de allá, y también hicimos unos cambios en la parte de los nopales. Entonces, todo esto, pues bueno, surge a raíz de que estaban los ratones por todos lados, y pues bueno, poco a poco hemos ido, pues, sacándolos, ¿no?, de aquí. Pero bueno, ya la parte de los nopales ya la quitamos. Hice una especie de mesa como improvisada con los guacales y los fierros y todo eso que tenía ahí aquí. Miren aquí están los nopales. También utilicé las rejas, justamente para que estuvieran, este, cubiertos, ¿no?, de que los pollos no se fueran a subir y se fueran a, no se, se fueran a espinar, o también fueran a sacar la tierra de las macetas, que esa era otra bronca, ¿no?, que estuviera como sucio. Quiero que esté más limpio. Y bueno, esto lo vamos a liberar después. Es decir, los nopales nos vamos a llevar a una jardinera, que ya luego se las enseñaré. Y bueno, aquí les voy a mostrar un poquito todo lo que tenemos. Aquí está el injerto. Estos garambullos estaban en la maceta blanca y ya los dividí. También tenía dos plantas de pitahaya. Y bueno, cuando las saqué de la tierra se me rompieron esos dos pedazos. Ahorita se los muestro más a detalle. Estaban bien gruesos, estaban bien gorditos. Y su raíz estaba bien saludable, entonces por eso estaban bien chidos. Ya los puse ahí nada más. Ya después los taparemos con algo. Estos nopales pues están igualitos. También este de aquí se pudrió, pero no se alcanzó como a morir la planta porque pues como los pollos han estado rascando, el sol pues secó lo que es la herida de ese nopal. Aquí este ya está a punto de florear. Vamos a seguir arreglando estas macetitas. Ya son poquitas, ya no es tanto trabajo. Este que es como mi cactus favorito porque tiene varios colores. Igual, le sacaron la tierra y las raíces quedan como expuestas y dejaron de crecer. Aquí tenemos un garambullo, este nopalito que se clavó. Aquí no debería de estar, lo vamos a quitar después. Aquí hay otro garambullo que tenía del otro lado, pero se ve mejor de este lado. Ya tiene unos hijuelos, uno abajo y este que le está saliendo apenas, un brotecito nuevo. Tenemos también estas plantitas que son como espadas, le llaman, o lengua de dragón. Estas también sirven como plantas de interior. Y lo que es las coladeras pues ya están libres, creo que están destapadas. Pase lo que pase, que ahí está el limpio, ¿no? Y pues bueno, así es como va un poquito la cosa. Fíjense que ahí nada más tienen ese palo para que no se lleguen a subir y nada más estén aquí abajo. Ya después cuando quiten las cajas pues ya los pollitos se van a resguardar ahí del sol, la lluvia, si es que llega a llover. Y este lo vamos a utilizar como bañera. Aquí tengo los nopales que tienen todavía un poco de raíz. Estos nos los vamos a llevar al jardín, que les comento. Y estos son los nopales que no tienen raíz, que nada más se los corté a las plantas madre, por así decirlo, para que no hicieran tanto bulto. Vamos a quitar esto y ahora les voy a mostrar cómo están las plantas de aquí. Más bien cómo va a estar organizado y qué es lo que voy a poner. Ahí tengo una maceta de plástico, una de barro y esta que está larga. Aquí le voy a quitar esto y le voy a poner una bolita de estas bolitas aquí en medio, ¿no? Igual acá. Una de plástico, una de barro y esta maceta que está larga. Ahí está. Entonces bueno, lo que quiero hacer aquí en esta macetita pues es llenarla de estos cactus que florean bien chidos. Estos no me han floreado porque cuando sacaron flores, los pollos pues se las quitaron. Entonces nos perdimos de eso. Pero bueno, estas chiquitas las voy a subir ahí a la azotea. Aquí tenemos la pinza para que los pollos no se suban, que les de... Bueno, se asustan, por ejemplo con los costales, también por eso se los puse. Pero bueno, ya estos chavos ya se sirvieron. Son las 7 de la mañana, entonces pues tienen hambre, pero todavía no los saco ni nada. Sigo como viendo qué voy a sacar, por ejemplo ese tambo verde tal vez lo saque. Este nopal sí me lo voy a quedar, solamente que lo voy a poner ya en un lugar así chido. Porque con él he estado como, no sé, cuando me lo encontré en una avenida, era un pedacito de un chiquito y ya creció. Este, pues esto luego lo veo que lo ocupo, todavía no sé en qué lo voy a ocupar. Me estorba más de lo que me sirve, pero bueno, ahí lo tengo. Aquí andamos sacando a estos chavos. Les comentaba que el nopal tiene conmigo más de 8 años, y pues de ahí saqué todos los nopales que ustedes ven. Ya son bastantes, bastantes añitos, entonces ese se va a quedar conmigo. Y bueno, aquí están los pollos, todavía no... Seguramente cuando les abro aquí salen volando. Pero ahorita como ven los cambios, pues no, no se animan. Ahí va esta chava, así como que, qué onda. Todavía no termina de pelechar la plateada, pero bueno, ahí van. Vamos a darle de comer a estos chicos. Igual, les doy de comer aquí adentro antes de sacarlos, porque los cebri, como están los grandes, pues no los dejan comer. Incluso a los kikirikis no los saco porque los cebri están más pesados. Un cebri llega a pesar más de 600 gramos, o sea, más de medio kilo. Y una gallina pesa como medio kilo, o sea, como unos 500, a veces menos, a veces más. Pero pues los pollitos, los kikirikis ya saben, o sea, alcanzan 400, 400 y algo, así máximo. Entonces bueno, ahí van. Por eso les doy de comer ahorita. Miren, ahí está esta chava. Ahorita le voy a poner alimento a esta chica también, que sigue ahí en comienzos y huevitos. Todo bien, no ha pasado nada raro, no ha pasado nada malo hasta el momento. Ahorita voy a usar, esta es la maceta que ocupo de comedero. Igual, el alimento que tengo aquí es el de ayer. Cuando no se lo alcanzan a terminar, pues se los echo ahí. Solamente para tener un poquito un control todavía más sobre los ruedores que andan. Todavía debe haber alguno por ahí. El día que encontré el nido de los ratones, uno se dio a la fuga. Yo creo que era el macho, entonces creo que anda por ahí suelto, no sé. Pero bueno, vamos a quitar esto. Vamos ahorita a sacar al gallito negro, porque está todavía en su jaulita, que es su dormitorio. Ahí se duerme. Ahí lo tengo a él aparte, porque quiero que se desarrolle más. Todavía nadie lo adopta, pero bueno, ahí está disponible por si alguien lo quiere. Y aquí tenemos a estos chavos, aquí están los pollitos, todo bien. Ahora les voy a poner un poquito más de agua, les voy a limpiar su bebedero. Pero bueno, vamos a sacar a este chavo. Antes vamos a sacar a toda la pollada. Ahorita los van a ver en lo que voy por el gallito. Es lo que les decía, la gallinita Zebrick luego le va a meterse a quitarle. Así le hacen. Pero bueno, este es de chavo. También me gusta tenerlo a él adentro, para que no esté... Aquí también no lo dejan comer. A él sí no lo dejan comer, y como ya se pone un poquito más al brinco, ya no se deja. Yo tampoco creo que lo vayan a lastimar o algo así. Entonces ya tiene su comedero y su bebedero para él solo, que se desarrolle lo mejor que pueda. Pero bueno, ahí mientras alguien lo quiere y se lo lleva. Vamos a mover este de aquí. Vamos a pasar el bebedero de este lado. Como ahorita hay bastantes cambios, los pollos van a estar así como norteados un poco. Lo que pasa es que todo esto fue en la noche, entonces yo terminé como a las 10, 10 y media de la noche más o menos. Miren, antes pasaban por ahí y ya ahorita ya no saben qué onda. Así como que, oye, yo me pasaba por aquí y ahorita ya está bloqueado. Pero bueno, entonces ellos no vieron todos los cambios que hice ni nada. Bueno, ya se acostumbrará mañana o pasado. Aquí anda el gallito, es el que me gusta. Está bien chido. Me gusta la inclinación de sus alas, su colita, todo bien. Me nota un buen ese gallito. Ya luego se los enseñaré más a detalle. Se parece también bastante físicamente a su mamá, solo que en color negro. Y bueno, pues ya este chavo ya estaría. Nada más le tapo aquí para que no se vaya a pelear con algún cerdo. Ahí están las gallinas, también las libero para que estiren un poquito las alas, se desestresen. Es temprano. La bronca, nada más vigilo que no se anden pisando todos contra todos, pero va todo bien. Todo bien. Miren, ahí está el espacio bastante amplio. Esos tabiques pues me sobraron. Yo creo que si llego a conseguir más rascadero, tal vez los utilice de base, o si no para los que están acá ya, los de 75, pero ya no va a ser más adelante. Ahorita vamos a darle de comer a estos de acá. Pues aquí en la maría, vamos a revisar si ha habido algún ratoncito comiendo algo de maíz. Déjenme checar. Pues sí, miren, ven ese puntito negro? Es un desecho de ratón, así que todo esto lo vamos a tener que tirar, porque seguramente el ratón anduvo ahí. Entonces no queremos que María coma eso. Reviso justamente el comedero de María, porque a veces, no es raro, ¿no? Los ratones solamente van y comen ahí. Y reviso todos los demás comederos y no hay nada. O sea, como que no sé por qué les gusta a los ratones irse directamente hacia allá. O sea, hacia el comedero de María, no entiendo por qué. Pero bueno, es lo que hacen. Y pues no sé si se deba. Antes, miren, les voy a mostrar. Antes ahí entre las dos casas, entre esos dos muros, estaba abierto, ya le tapé ahí con yeso. Y más arriba está tapado. Les digo que poco a poco he estado como buscando los lugares donde tal vez los ratones puedan hacer su nido. Y tratando de quitar todo, todo lo que pueda para que esté limpio y los ratones no tengan ningún chance. Entonces, pues quién sabe. Ahorita sí ya empieza a ser como complicado. A ver dónde están llegando. Pero pues bueno, seguimos alimentando a estos chavos. Vamos a revisar este comedero para que vean que no es choro. Y pues este no tiene... O sea, luego lo veo, no tiene nada. Pero no dudo que los ratones anden también por ahí. Pero solamente se van sobre el comedero de María. Quién sabe por qué. Pero bueno, vamos a darle de comer a este chavo. Ha estado comiendo bien, bien este gallito. Cada vez se pone mejor. El brillo, la pluma y todo eso. Como ya no es la gallina, ya no le está quitando las plumas también. Se ve, se ve bonito. Vamos a darle al chente. Y al rato que esta zarita salga a comer. Y ahorita le vamos a dar a esta Grecia con sus pollitos. Vamos a... Díganse con este chavo porque si no le va como en feria. Ahí está. Ya este, más adelante les vamos a limpiar y todo. No quiero hacer muchos movimientos ni nada de eso. Pero bueno, ahí sigue esta chavita también. A ella sí le falta, qué será, no sé si dos semanas más o menos. Para que ya salgan los pollos. Y yo creo que esta chica quiere irse con sus pollitos, pero... Yo creo que la jaula no le deja. Vamos a ver si sí. Igual vamos a mover esto. Ya le voy a poner donde va. Es para que no lo cuelgo. Miren, ahí va. Ahí los está buscando. La voy a colgar para que no me estorbe ahorita. Porque bueno, vamos a seguir moviendo cosas y todo. Ya no es mucho. No sé si recuerdan ustedes mis primeros videos donde tenía un relajo, pero bien pasado de lanza. Y ahorita ya es otra cosa. Pero bueno, es poco a poco porque... Así es esto del tiempo y ya saben. Creo que escuché... Creo que escuché un pollito, pero no... No sé. Hasta ella se volteó así, ¿verdad? Así como que... Bueno, ahorita reviso. Sí, sí, pues ya se los mostraré hasta el final. Y aquí tengo este arreglo de suculentas. Aquí en esta jaula, precisamente también para que los pollos no se vayan a... Se la vayan a comer. Ya tengo tampada también. Voy a ver todavía algunos cambiecitos. Pero, pues bueno, ya es muy distinto. Esperemos que... Esperemos que... Pues no sé. Se siente más... El ambiente se siente distinto. O sea, que esté liberado, que esté limpio. Que no me esté estorbando esto. Que ya me pueda como sumar un poquito más. Ahí está el graffiti. Pues sí, yo creo que voy a también arreglar estas... Todas las macetas. Miren, aquí es lo que les comentaba. Tengo que rellenar todavía como con tierra. Porque las raíces, pues las dejan. Ya empezaron a sacar igual tierra aquí. Ahí está. Le pongo esos envases para que no se suban. Pero aún así ellos ahí con su piquito van seleccionando. Ya me acuerdo cuando estaban bien chiquitos. Bueno. Pues yo creo que sería todo por este video, amigos. Este, en dado caso de que los pollitos... Es que no estoy seguro, pero... Escuché un PR y no sé si fueron de los otros pollos. Pero bueno, en dado caso de que salgan los pollitos... O haya alguno, pues ya se los mostraré ahorita. Pero yo creo que sería todo por este video. Pues sí, amigos. Decidí cortar el video. Dije, voy a sumarme de una vez. A ver... Bueno, voy a acercarme a ver si se escucha. Y sí, sí escuché un pollito. No sé si nacieron muchos o... Todavía no nace ninguno y apenas están ahí saliendo el huevo. Eh... Va a ser la primera vez que lo veo. Así que... Yo pensé que le faltaba más de una semana o algo así. Pero bueno, ahorita la voy a levantar y a ver qué ondita. Miren, ahí se le levantó el ala. Seguramente está ahí. Vamos a ver. Pues sí, amigos. Efectivamente, aquí está. Mírenlo. Qué chido. Es un hijo de Chente y de Sarita. Ya, ya lo se identificó luego, luego. Porque a ella también nada más le puse huevitos de Sara y de la Zebrick dorada. Creo que aquí hay un huevito picadito. Luego lo sentí también. A ver... Miren, sí está picado. Yo creo que van a ser otro pollito. Este es de la Zebrick dorada. Pues vamos a tener más Zebrick. Qué chido. Me emociona porque me gusta mucho esa raza. Y sí me gustaría tener muchísimos de ellos. Pero bueno. Creo que el cascarón está ahí atrás. Pero todavía faltan. Vamos a ver si nacen después más. Pues ahí está. Ya empezaron a nacer. Qué chido. Qué chido.